hola soy david de mares vallar y hoy os voy a presentar un piso para alquilar en vilasar de mar vamos a verlo bueno pues vamos a vamos a conocer el piso entramos cerramos la puerta y lo primero que nos encontramos es la zona de cocina vale es una cocina alargada con un espacio tipo barrita muebles bajos y muebles bajos y altos perdón muebles bajos y altos como podéis ver tiene un horno fenomenal la familia tanto el horno como la encimera es para cocinar y la campana porque la gente que tenía este los propietarios originales eran del mundo de la restauración vale sí que tenemos lavavajillas y seguimos vamos a ver el comedor en el comedor de este piso a mí me encanta vale fijaros que es un como es un duplex tiene la altura vale y las entradas de luces estas superiores que te dan una luminosidad muy muy especial vale es un comedor pues un espacio bastante cuadrado y aquí pues tenemos lo que es la zona de la terraza vale una terraza con vistas al mar de las que a la gente le gustan tenemos aquí aparte la estación de cabrera al ladito y la playa del palomares que es una de las playas con mejor arena de toda la zona chiringuitos en verano para pasarlo bien y disfrutar de este entorno tan chulo vamos a dar la vuelta para ver la terraza desde otra perspectiva pero aquí la terraza tenemos una ducha de jardín bueno tenemos espacio para poner nuestras plantas aquí hay unos muebles que se pueden aprovechar para hacer un tipo chill out y después también hay un cuartito que es este de aquí que es para tener la caldera y la lavadora etcétera vamos a seguir viendo en esta planta principal que más nos encontramos vale aquí tenemos ya un baño un baño completo con cuatro piezas y con bañera vale es un baño con compañera y después tenemos dos habitaciones una individual todas las habitaciones son muy luminosas pensar que es un piso alto es un ático con lo cual tiene mucha luz natural y la otra habitación que es una habitación doble con sus armarios empotrados y está aquí detrás tiene una pequeña terracita vale un espacio exterior bueno seguimos y vamos a ver la parte superior un espacio es súper chulo el de la parte superior la veréis subimos por estas escaleras y nos encontramos con un espacio polivalente con mucha luz natural vale con estas entradas de luz que hemos visto abajo aquí podemos montar pues una zona de despacho sala de juegos lo que queráis fijaros fijaros que espacio más grande dividido así en dos partes con la escalera al medio este espacio de aquí que tenemos vistas al comedor y este otro espacio que pues le podemos dar múltiples usos vale y aquí arriba tenemos la tercera habitación una habitación con techos abordillados también muy chula también tiene un armario de dos puertas con altillo también con mucha luz natural y un baño o sea que en esta planta tendríamos una habitación doble con nuestro baño con ducha mampara y el espacio este espacio polivalente que como podéis ver pues tiene múltiplos usos bueno pues ya lo habéis visto espero os haya gustado ya veis es un piso que reúne muchas de las características que la gente busca mar cerquita vistas al mar terraza ascensor en este caso tenemos metros es un duplex con muchos espacios y un piso para disfrutar de la vida en el maresme en vilasar de mano en este caso ya sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para ver las novedades de pisos y casas en alquiler y en venta estamos en contacto gracias